Y ahora vamos con las curiosidades de un sabinar muy peculiar. Pues Antonio, nos vas a contar varias curiosidades sobre el sabinar de Calatañazor. La primera. La primera, que se salvó el sabinar en las desamortizaciones del siglo XIX, debido a que este sabinar es la dehesa del pueblo donde pastaban las vacas, los bueyes y el ganado de tiro, o sea, mulas y caballos. ¿Una vez lo tenemos salvado? Una vez que lo tenemos salvado, pues tenemos unos árboles muy antiguos. Algunos de ellos pasan de los 500 años. Como este que tenemos detrás. Este tiene 700, se ha hablado. Puede llegar hasta los 700. Yo no sé la datación porque habría que hacerla. Se conserva bien, ¿eh? Se conserva bien en general. Lo que pasa es que efectivamente necesitaban algún tipo de poda porque algunos árboles han envejecido. Ya que estamos aquí en el sabinar, creo que es obligatorio hablar de la laguna de Calatañazor, que en tiempo fue famosa porque de ahí extraían las sanguijuelas para la curación de enfermos. Ahora mismo está desecada, pero es una turbera que tiene unos 6.000 años de antigüedad. Se han analizado los polenes y aparecen especies que ya han desaparecido aquí, como es el pino y el abedul. Entonces, habrá que reivindicar el recuperar esta laguna. Estos árboles tienen un porte tan elevado, prácticamente casi no se conocen muchas sabinas de este porte, de esta altura. Pueden llegar a los 15 metros. ¿A qué es debido? Eso es debido a que la sabina, que es un árbol del terciario y que normalmente vive en unas condiciones extremas de sequedad y de suelos, aquí en la dehesa tiene el abono del ganado, tiene el suelo cierta profundidad y hay humedad. Entonces, eso hace que a veces el propio tronco de los árboles más antiguos se putra, se descomponga y se abra de esta manera. En el sabinar encontramos lugares tan curiosos como este que nos podemos meter directamente hasta adentro. ¿Otra característica? Otra característica que tienen estos árboles es que son imputrescibles. La madera se ha utilizado tradicionalmente para hacer puentes cuando había que meter dentro del agua troncos. Y también se ha utilizado en algunos puertos, también para traviesas de vía, etc. Y algo que le gustará mucho a quien os esté viendo que es muy instaganameable. Es decir, se puede hacer aquí una cantidad de fotos interesantes y queda muy bien, ¿verdad? La verdad es que es un bosque mágico. Si vienes a una hora determinada con una luz de la tarde, etc., veis, no hay nada más que echar un vistazo y ver que es un conjunto casi, casi único de árboles, casi todos centenarios, y que tienen un colorido y un porte especial. ¿Por qué? Son como bonsais, ¿no? Son algunos como bonsais precisamente por ese crecimiento y esa limitación que tiene esta especie. Que, por cierto, aquí le llamamos en Ebros, igual que en Guadalajara, en Segovia y en otros sitios. Aunque su nombre es Sabina, Sabina Alvaro. ¿Qué me dices, Sabina? Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es inmortalizar el momento. Así que, ya saben, a Pensar Sano. Venimos hasta aquí a Sabinas y vamos a ver esa foto. Retrata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!